¿Qué onda bebé? Esto es para que te acuerdes de mí, escuchá Yo te amé, desde que te conozco mami no te puedo olvidar mujer Si solo fuera mía, yo te cuidaría hasta el amanecer Sabes que te amo y que no puedo negarlo Extraño tus brazos, pero amor no estoy pensando Ahora anda dolida, le pinto la resensida, escucha mis canciones y las sube en su TikTok Me dicen sus amigas que su guacho la aburrió y llora por la noche cuando escuche esta canción Pero hoy me voy a tomar, me voy a olvidar del amor que te tenía, me lo voy a guardar No te pienso llamar, no te pienso buscar Pero baby, no te hagas la santa, que los dos sabemos lo que pasó Te olvidaste todo lo que pasamos y cuando nos besamos en tu habitación Yo no tengo tiempo ni amor Mejor me quedo solo Antes de sufrir por vos Nena yo me quedo solo Yo te amé, desde que te conozco no te puedo olvidar El daño que me hiciste me lo vas a pagar Mujer, mejor me quedo solo Tengo de barrio, pero siempre elegante Con el amor no compro, me engañaron bastante Lo manda cupido, trata de enamorarme Esquivo las flechas, no pueden atraparme De amor nadie se muere, nena, soy un maleante Robé tu corazón, pero ya sufrí bastante Camino en el barrio y espero no encontrarte Si te veo, te beso y empezamos como antes Y no sé, si te veo en el baile, nena, no sé Si te como la boca, dime qué haces Si estás con tu novio, que se marche Decirle a ese bobo que se marche Si estás con tu novio, que se marche Si estás con tu novio, que se marche Yo no tengo tiempo ni amor Mejor me quedo solo Antes de sufrir por vos Nena, yo me quedo solo Yo te amé Desde que te conozco, mami, no te puedo olvidar Mujer Si solo fueras mía Yo te cuidaría hasta el amanecer